Música Si mueves tus pies, camino hacia el mar No preguntes por qué, solo camina Y verás como todo fluye al fin Y tu cuerpo quizás florecerá Y para amarte más hoy Y si piensas que sí, entonces corre y díselo Tal vez esperes de más y sea tarde Y verás como todo fluye al fin Y tu mente quizás florecerá Y para amarte más hoy Y aún queda tanto por vivir Queda tanto por decirnos amor Queda tanto, tanto Y tanto, tanto amor Y aún queda tanto por vivir Queda tanto por decirnos amor Queda tanto, tanto Y tanto, tanto amor Música 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 Música